Música Mi vecino de arriba, don fulano de tal Es un señor muy calvo, muy serio y muy formal En algunos casos te rías y en otros te pones de mala leche, que es la intención de los dibujos y de los dibujantes Que predica a sus hijos responsabilidad Los políticos nos hacen la vida muy fácil a los humoristas Como no cambian nunca, nos pabilan, pues seguimos siempre igual Como los toman por piraos, no pasa nada Lo mismo que yo cuento en cualquier chiste de aquí Lo dice un periodista escrito y os buscáis una ruina En corta veinte kilos y le llaman señor Música La tipografía refleja un periodo de cambio De transformación del comercio De transformación y de evolución del tejido empresarial Música Cada ciudad tiene sus cárteles míticos, clásicos Que hacen que esa ciudad se diferencie de otras Música La tipografía es el vestido del lenguaje, ¿no? Y habla por sí mismo Yo hoy me he vestido de una manera especial para venir aquí Si voy a una boda me he visto de otra manera Música 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 Música